¿Cómo están amigos de Tevemos? Hoy les tengo información importante, sobre todo para aquellos que gustan de hacer ejercicio, y es que se presentó el Maratón Guiar 2021. Vamos a ver los detalles. Se presentó el Maratón León Guiar 2021. Este evento se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre a las 6.45 de la mañana con tres carreras previas. Es el maratón certificado más antiguo de México. Durante la edición 2020 en el desafío virtual hubo 3.880 inscritos, 43% mujeres y 57% hombres. Para este 2021 será un maratón ecológico con tres carreras virtuales previas al evento como una preparación para todos los atletas. Estas carreras se basan en los elementos agua, tierra, aire y fuego. Todas las carreras tendrán, con el pago de su inscripción, una medalla física. Cabe destacar que las carreras serán sustentables, ya que no habrá luces pirotécnicas y se ambientará con luz fría. Las cáscaras de plátano y naranja se usarán como composta, así como los envases PET se reciclarán para su reuso. Las inscripciones están abiertas en Maratón.mx y en las diferentes aplicaciones para iOS y Android. La carrera tendrá como invitado especial al atleta Walberto Vargas. Más información aquí en nuestros espacios de Te Vemos o bien a través de nuestras redes sociales. Continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!